...eventos sobre el tema OVNI en el país. En el cierto, se realizan eventos de diferentes tipos, de diferentes chichas, de diferentes tipos de actividades. Pero incentivar a la gente, a la población, a demostrar la investigación por el tema OVNI, sobre lo que se llama una cultura ufológica, ufológica de UFO, UFO-OVNI, no hay en Perú, pero sí está formando. Por eso es que para nosotros es muy importante haber venido aquí a Huánuco, y sobre todo queremos agradecer a la iniciativa del doctor Comarén Llanos, que es la persona que ha organizado este evento, ha puesto su propio peculio, ha tenido que venga la mayor cantidad posible, y por eso que el acceso acá es libre, es totalmente libre y gratuito, por el fin de que se forme una cultura ufológica. Tendría personas que tengan un interés en este tema, que se den cuenta de lo que está pasando en el Perú, lo que está pasando en el mundo, en el sector, lo que está pasando en Huánuco. Es una zona de habitamientos OVNI tan fuerte, tan intensa, tan importante, que aquí vienen investigadores de Alemania, de Inglaterra, de Francia, de España, ustedes necesitan enterarlos. Ellos vienen, van al centro Marabamba, que son a la zona de Pucuchinche, y así por la zona de Huánuco, Pampa, y son zonas que se investigan por el doctor Comarén Llanos. Pero acá nadie se interesa. La gente está pensando en otra cosa, los medios de comunicación están incluidos en el tema político, en el tema de la corrupción, en el tema económico, pero lo que no se sabe es que el Perú es una potencia ucológica, y es por lo que con este tipo de eventos queremos demostrar eso. Hemos tenido, el doctor Llanos, la posibilidad y el esfuerzo de traer a los más de uno chabón, que fue el jefe de la oficina OVNI de la Fuerza Aérea de Perú. O sea, la Fuerza Aérea Rural tiene una oficina OVNI, tiene lo que se llama una especie de oficina de secretos X, así como en la película, como en la serie, de esta manera. Bien, a continuación vamos a recibir un fuerte aplauso al doctor Juan María Llanos, investigador Juan Maldiño, de acá, con ustedes. Gracias por ver el doctor Juan Maldiño. Gracias, doctor. Bueno, gracias a ustedes que hayan venido. Sé que hay muchas personas que vienen al programa ONU-CB de Juan Mundo. Yo les agradezco realmente para mí, es un alabo, un honor que estén ustedes aquí en esta ciudad de Juan Mundo. Bien, pues, y también aquí en el Colegio de Abogados. Para empezar, soy el abogado Juan Manuel Llanos Ramírez, como siempre me presento en el programa. Más de igual, nací igual, hace 41 años, en la actualidad, trabajo en el Poder Oficial, y me dedico a la investigación del fenómeno OVNI. Me gusta, me apasiona el tema, y les voy a comenzar a contar esta historia en la que me metí, y que sigo incluido en este tema de investigación ufológica, porque alguna vez tuve contacto, les voy a contar mi historia, mis experiencias, y de otra, la carnecita, lo mejor de las investigaciones del fenómeno OVNI. Bueno, pues quiero empezar rápidamente, tengo a ver que 50 minutos me ha dado en el auditorio para esta ponencia. Yo quiero empezar contándoles un poco la historia. Mi primera experiencia, o el fenómeno OVNI, cuando tuve 7 años, en la ciudad de Lima, mi madre, siempre por vacaciones nos llevaba a Lima a todos, los hijos, cuatro hermanos, nos íbamos a la playa de Alcón. Es ahí que comienza mi experiencia con la vida extraterrestre. Ustedes no me van a creer lo que les voy a contar, quizás es una cosa para los cabellos. Ahí tuve contacto con un ser de más de un metro o dos metros, de altura, estábamos bañándonos en la playa, y yo observé a cierta distancia a un ser, a un tipo, que venía muy ilegal en la playa. Tenía un perno negro, robata negra, camisa blanca, pantalón negro y zapatos charolados. Un hombre con leques oscuros, parecidos a los hombres de negro. Y que también les voy a contar a finalizar, a raíz de ese trabajo de investigación tuve problemas con hombres de negro. Me siguieron, bueno, les cuento al final. ¿Qué sucedió? Lo que pasó fue lo siguiente. Era niño, tenía siete años, todos los niños jugábamos a la playa, mi mamá al costado, mis hermanos, mis tíos. Y en un momento que este señor se sentó en los pavos de nosotros, más justamente en metros, y resulta que ya luego de cambiarse de los baños, estaba sentado y él hablaba por intermedio de su celular, perdón, de su reloj. Tenía un reloj parecido a los gichos, a los actuales. Estábamos hablando del año 81. Y él hablaba y la gente pensaba que era loco. Hasta yo pensaba que era loco. Y la gente se burlaba, ¿no? Y hablaba pausadamente, no, sí, cambio y fuera, todo lo que. Bueno, niño, no jugábamos, tenía siete años. Y él tenía un James Bond, en la cual nosotros nos acercábamos a molestarlo. En una de esas, ¿ah, me entiendes? ¿Cómo se me metiste? ¿Cómo se me metiste? No les miento. Año 81, la tecnología todavía no avanzaba, no existían las laptops, no existían las computadoras manuales, como las que queremos transportarlos, ¿no? Bueno, abrió la, ¿entiendes vos? Lo que observé fue una pantalla. Era una laptop, amigos, una laptop que este señor tenía, por la cual se comunicaba, con muchas gracias de cosas. Realmente, desde esa vez, marcó mi vida para toda la historia de este trabajo de investigación. Bueno, eso fue el inicio. Cuando ya tenía nueve años, siempre me fascinaba, me emocionaba hablar sobre el fenómeno. Y en una oportunidad, mis abuelos son asentados acá en la parte de Churubamba, de Guayacán, tienen la casa de Hacienda. Y tengo un tío que es un familiar que tiene una casa en Abogán. Y siempre, siempre de mí no quise ir a Abogán. Siempre. Es una altura, a cuánto, ese tiempo eran cuatro horas de viaje hacia ese lugar. Y realmente, se dio la oportunidad. Tenía nueve años. El tío Lucio manejaba el camioncito, porque en esa época el tío Juan de Dios tenía su camión, que subía hasta Abogán, cargaba las papas y volvía a Hacienda de Guayacán para vendernos en el mercado mayorista. Y ese trayecto aproveché para que me lleven, porque el viaje era envuelta. Y resulta que llegué, bueno, mi primo Juanero, que fue alcalde de Churubamba, Juan Cló, y hoy va al medio. Subimos a, llegamos a Tampuán cuatro horas en viaje, la carretera, pues, de Trocha. Y ese año, cuando seis y media de la tarde, seis y cuarto, terminaban de cargar las papas, vamos a Guayacán, ya volvíamos entre las siete y cuarto y ocho de la noche, observamos, ya cuando llegamos a Quicholoma, a pesar de toda la altura, la luna resplandeciente, observamos a un objeto así como el joven estaba haciendo, con un flash, un flash, y no nos acordábamos nada. Y luego, seguíamos en eso, nos damos cuenta que estábamos caminando por el carro, y observamos una luz a cierta distancia, a 500 metros, era un objeto en forma de un florecente redondo, potente. Bajamos, preocupados y nerviosos, y observamos que el objeto se encontraba en nuestra cabeza, a 500 metros. Cuando observamos que el objeto, por decir, este es el cerro San Cristóbal, Marabamba, el cerro Jactaí, el objeto en milécimen de segundo, agarró, se trasladó hacia el cerro de San Cristóbal, a Marabamba, y al cerro Jactaí, fracción de segundos, año 83-84, una máquina convencional hecha por el hombre, no podía desagiar la gravedad, ni menos de esa manera. Y resulta que el objeto se fue, pero lo que yo vi en sueño, nos subieron a la nave, y vimos dentro de la nave computadoras pegadas en las paredes, todo iluminado, y en esa oportunidad orientado, de repente a investigar, ya cuando ya joven, fui a la calle doctora Arturicholli, pero bueno, tuvimos un poco de regresión y me recordé un poco lo que sucedió con estos seres felices que tuvieron una revolución. Bueno, es una experiencia que a mí me sucedió personalmente y que ha abarcado en mi vida durante todo el tiempo que sigo investigando este fenómeno. Y creo que me hubiera contactado un investigador de este fenómeno. Y, bueno, también en otro de mis trabajos de investigación, cuando estaba viajando fuera de Juanco, llegamos a Cairán, en Cairán, nos topamos una experiencia asombrosa, los seres en la calle que se habían bajado a Cairán. Virgilio López Calderón, el bueno para el Nazo, los escritores con los que ellos hablan sobre este caso de Cairán, que se llama el año de 1976, y que vino el Ipliahuango, el Instituto Peruano Interplanetario, enviado por Carlos, por Carlos Ramos, Carlos Paz, el papá es como Paz. Y, realmente, lo que sucedió hoy fue rejando, fue totalmente rejando, amigos. Y hasta el día de hoy, la gente ha quedado un poco asombrada. En este pequeño paréntesis, haciendo un análisis de toda la historia de la humanidad, si nos ponemos a pensar del año 40 hasta el año 90, nuestra neumología no había avanzado tanto. Y si nos ponemos a pensar del año 90 hasta el 2015, que estamos en menos de 30 años hemos avanzado tan rápidamente y aproximadamente en el tema de la tecnología, usamos un microchip, un chip, una computadora, una portada, un celular, un reloj con celular. Yo les pregunto, ¿ustedes creen que no ha habido intervención extraterrestre para poder tener esta clase de avance del norte tan rápidamente? En el año del 2015, el que se ve en Roswell, sucedió aparentemente o supuestamente la caída de un móvil donde se recuperaron cuerpos y una nave donde se comenzó a trabajar con la energía inversa y que lamentablemente después, todavía de 20 años, tuvimos el conocimiento de que había caído una nave en Roswell. Fueron historias que comenzaron a ser ciertas, que comenzaron a deudarse fotografías, cuerpos recuperados y que la Fuerza Aérea de Estados Unidos dijo que lo que había caído fue un globo aerospático o un globo meteorológico que ellos habían lanzado al espacio. Pues realmente, al final, estando en firma un norteamericano investigador fue un móvil y más todo un globo meteorológico al igual que Jesse Mercer, el mayor que estuvo en ese momento de la recuperación de los cuerpos y de los pedazos disparcidos de la nave. Bueno, pues, este tema del fenómeno hombre siempre, siempre me ha apasionado y es por ello que he comenzado a recabar información del fenómeno hombre y yo quiero presentarles videos para que ustedes vean y el día de hoy salgan satisfechos con estas informaciones. Les voy a mostrar videos y fotografías de hombres. Aparte de ese trabajo de investigación me considero contactado hace aproximadamente un mes y medio eran las dos de la mañana no podía dormir como decía tener empáticos en la cabeza y ellos me visitaban a Cotos dos de la mañana como yo lo dije a un ocho año en la entrevista en Radio Capital si yo estaba consciente ahora como estoy así hablando no hubiera ido pero en ese momento tuve la necesidad de ir a Cotos dos de la mañana hasta Vigilante de la universidad oiga ya estoy acá entonces la voz está loca estaba loca sinceramente tenía algo en la cabeza una no sé entré y tengo una fotografía del hombre que les voy a enseñar he tomado una noche me permitieron solamente tomar siete fotografías de las cuales una de ellas es la fotografía del hombre que tomé en la semana bueno quisiera empezar por favor para si entra 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 sale por favor gracias hermano un abrazo salte al cielo ok entramos a me va a hacer este boludo es que ahí está ok ahí entramos a la primera la primera vamos a ver esto es ovni el 23 de marzo del año 2013 por favor y le pones esa pausa creo que veamos el famoso ovni que ha sido grabado de día ponle pausa por favor ponle pausa y le procede nuevamente ponle pausa yo le voy a explicar esto y lo voy a explicar y háganme recordar por favor porque una conferencia que hice en el colegio milagro de fatima sobre el fenómeno ovni se presentaron tres extraterrestres y les voy a enseñar la fotografía en primicia porque ellos me pidieron por favor que no develar fueron tres personas dos varones y una mujer y la mujer era la que los guiaba a los dos les voy a enseñar la fotografía y ustedes se van a sorprender son hombres no tan igual como nosotros pero que vinieron ese día y ellos nos dijeron y nos citaban a una reunión en Marabamba el primer contacto en Marabamba para el 23 de febrero y fue para el 23 de febrero estas son las imágenes vamos a ver escuchemos el audio por favor no es papel no es papel este es el objeto que comienza estamos en Marabamba y decimos que ahorita en Marabamba comienza a ascender un ovni no es papel ¿en qué? bueno el objeto como comienza a meterse en otra dimensión cambiando de forma y se hace en un objeto circular lo pueden hacer para ver con más claridad cómo asciende este objeto ustedes para que lo vean este es un objeto ¿qué es? entonces nuevamente ponlo nuevamente para que ustedes se vean bien ¿cómo el objeto comienza? ¿se vean? no sé más o menos de seis metros de diámetro y nosotros estamos meditando en ese momento pidiendo una explicación miren miren comienza a ascender y luego se va hacia el fondo y luego regresa gracias gracias pues no sé por favor sal de este archivo esto es un video que fue grabado por nosotros entonces sal de la archivo y vamos a entrar al segundo que es el video del 27 de julio yo tuve una experiencia con el fenómeno obvio era 26 de julio del año 2013 para que por favor no le pausen no le pausen salí del trabajo mientras fue el policial me acuerdo de las seis y media de la tarde a siete fui a mi casa me bañé y volví otra vez a la otra pero había mucho trabajo y en ese momento yo tuve una infección generalizada en todo el pueblo no entendía que había pasado me llevaron al hospital estaba delirando en casa por supuesto volví a la casa mi mamá mis hermanos me llevaron al hospital y tenía los 200-370 en la sangre no sé alguien que es médico enfermero lo que es acá lo que es creo que es una una infección larga y en ese trayecto yo pedía por favor que me bajen la fiebre y al día seguir el aniversario de mi programa el 27 de julio nos íbamos por aniversario a Puchins y bueno yo pedía a los hermanos mayores que me curen bueno lo que sucedió fue me bajaron la fiebre yo decidí irme del hospital de salud dije me voy doctora por favor porque yo me siento bien me dijo estás con una infección muy grave no te pude decir si te vas si te vas y bueno de todas maneras es tu responsabilidad pues acaso vuelves a las 6 de la mañana para ver cómo ha avanzado tu situación agarré mi abujil me puse a meditar me puse a descansar y ellos a las 3 de la mañana me llevan a su nave después que llevaron a ver mis pedidos de corazón que me cubren que me sangren y me hicieron subir a una cama quirúrgica tengo la cama de operaciones y me pasaron con un descanso en todo el cuerpo y me salieron 6 de la mañana mi madre me levantó me dijo vamos a la hospital mamá y yo me siento bien nos vamos a la hospital fuimos al seguro y sacamos análisis y el médico la moderna la doctora no entendía se quería agarrar los cabellos y me decía pero si tú a la 1 de la mañana tenías infección depósitos 300 no quieres nada me decía pero ¿qué ha pasado? ni modo con los hospitales que han inaugurado o sea este talón el coño que dice el doctor la gracia para que ven estaba descansando a las 3 de la tarde nos llevaba un chin y todo el equipo de prensa cuando vamos a mis TV y en eso me llama una persona que es contactada me dice doctor en estos momentos hay unos ojos encima de su casa realmente yo salgo estas son las imágenes mi doctor investigador en ese momento salí con la cámara vamos a las imágenes salí con la cámara y creo que lo escuché en el audio es el momento que me llama y me comienzo a buscar el cielo para ver dónde está el hombre estaba un no se veía porque suele inmenso y luego de ustedes cómo aparece el hombre que cae la económica ahí está este es el hombre es un objeto luminoso en el perro centro de la ciudad a nuestro leyes es bien el objeto viene como un cambio de forma en la máquina y luego se convierte en objeto en tres o menos cuando lo entiendes ahí está yo obviamente eso aparece y que lindo grabar este objeto viene se hace un bastón y luego se junta se hace un círculo y va a aparecer bien viene viene ¿cómo se hace? es que se cambia de forma y de tamaño el objeto a mí en nuestra vivienda estamos grabando hoy día 27 de julio del año 2013 es un objeto a la altura de la ciudad de Walvo en prácticamente la plaza de armas es un objeto gracias les explico cuando ellos estaban yendo ellos pidieron y todo y investigaron y dije ah bueno que va a tanta tú de no y me dijeron telepáticamente Manuel nos vamos estás bien y ahora y ahora sí nos repitamos y en ese momento me puse a pensar y le dije no gracias me habían jurado vamos a ver el siguiente video que dice bueno y esto es un ómnibus chichi quiero que vean por favor vamos dentro por favor al archivo quiero que vean estas imágenes dentro por favor esto fue uno de los primeros contactos páname ustedes el objeto como el objeto pasa no se ve muy bien vamos a la siguiente les voy a mostrar solamente vamos a la siguiente les voy a mostrar los videos exactamente el siguiente ¿qué video es? les voy a mostrar un corte de vista ya hoy antes no pasaron hoy antes de las elecciones exactamente vamos a ver esto fue grabado el año pasado por los jóvenes en el parque de la iglesia vamos a ir ahí entramos ahí creo que vean estas imágenes que fueron grabadas por jóvenes les voy a mostrar las imágenes las imágenes ahí está ahí gusta a mí ese palo ¿no? listo bueno mira 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 vamos para no lo mío pero estoy acercándolo pero yo no pero lo que veo bueno gracias ahí está también el objeto es un objeto que está sobrevolando la ciudad para que muchas veces se me hagan en el otro video gracias vamos al siguiente video yo quiero mostrarles por qué Juan Uru es una zona de avistamientos de fenómenos de fenómenos ucológicos el que viene es hombre pasa por encima de la barra y donde bueno quiero que vean por favor arriba arriba por favor arriba hombre más arriba el que dice el número el número a ver más arriba más arriba a ver lo vamos a ver si no digo uy vuelve por favor vuelve por favor a los números ordenando los números Gustavo Penao ahí vale 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 está ovni pasa por encima de la barra de la barra quiero que vean por favor miren como pasa por encima entra entra ahí miren miren ustedes van a ver rapidísimo nada más como nosotros vamos 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 y vamos y vamos 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 Bien, miren, miren el objeto metálico y un objeto luminoso. Gracias, pasa a una velocidad impresionante. Vamos al siguiente video, por favor. Rapidísimo, lo más quiero mostrarles una evidencia del fenómeno. Hoy grabado de noche, a ver, vamos a ver. Ahí está, en los cielos de Guadalajara. Esto es de una contactada, la señora Somalia, la señora Somalia, que grabó un ombi en horas de la noche. Estaba el objeto con su adorno. Y este avance no va a avanzar. No, 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 no. Y ese es, ese es el monto. Sí, miren, miren. Gracias. Vamos a otro video. el responsable panamericana de televisión Carlos Zúñiga Rodríguez grabó grabó un hombre en la tarde y no decía de estar ahí vamos al 30 de junio quiero que vean ustedes vamos a ese video miren el 30 de junio un video que grabó en horas de la tarde en las 6 y 20 este objeto se está trasladando hacia las espaldas del cerro San Cristóbal 6 y 35 de la tarde este objeto se trasladaba del oeste a este vamos a la siguiente imagen el siguiente objeto retrocede por favor retrocede estamos ahí exactamente vamos acá el objeto luminoso análisis del video análisis del video ahí me traigo exactamente vamos a ver vamos a ver este es el objeto otro objeto que se traslada entre las 6 y 4 y las 6 y media viva este objeto venía del cerro se iba hacia el cerro San Cristóbal lugar también de sol y avistamientos de fenómenos ecológicos miren este es el segundo video el objeto cuando ya hubo un campo en la sala de Panacana de la región Carlos de Rodríguez un objeto circular divinoso entre las 6 y 4 y 7 gracias y 7 de la noche vamos a ahora otro video entonces por favor estamos ahora no más adelante el objeto desaparece en las nubes este también bueno por favor el otro el otro por favor el otro exactamente esto fue grabado acá en kilómetro chocuio aquí justamente vamos a ver este video miren este objeto aparece y desaparece en las nubes observa ustedes y vamos a volver a ver por favor miren ven es pequeñísimo pero pasa una gran velocidad vamos a otro video evidencias de que Juanjo es una zona de avistamientos de fenómenos ufológicos a diario obvio en Puchinchi 2002 quiero que vean estas imágenes primero vamos a las fotos a las fotos quiero que vean las fotos entremos a las fotos para ahí está quiero que vean las fotos ¿qué vemos de ese? ahí nomás ven un objeto metálico en forma sí o no metálico vamos a la siguiente foto siguiente fotografía es un análisis que hemos hecho de este video que pasa a velocidad miren esto fue grabado en Puchinchi con las miras al cerro donde están las pinturas rupestres zona de avistamientos de fenómenos ufológicos y de puertas dimensionales miren ahí está bien ¿cómo ven? el objeto ¿qué creen ustedes? hay una acción un plato la forma y circunstancias como está rodando el objeto que fue tomado por una cámara de un celular y primer contacto con estos seres con una cámara de un celular entonces por favor vamos al video quiero que vean el video vamos a quiero que vean el video ahí está es el video a los 13 segundos más o menos se observan estas imágenes miren esto yo la ve estaba haciendo un reportaje una de las mismas grabaciones de los hombres que la ve en el cielo y de la montesa y al momento de voltear la cámara yo no me me percaté pero el objeto pasa a una velocidad van a ver ustedes ahí ahí miren entonces por favor ahí van a ver a una velocidad impresionante impresionante ahí van a ver como una moza pero no es una moza ustedes ya vieron cuando coge la moza retrocede por favor vamos a al siguiente video a ver no eso no no retrocede eso no eso no vamos a ya es construido extraterrestres quiero que escuchen la historia de un de un guanoqueño que en el año 78 fue autosuido por extraterrestres subió una nave quiero que escuchen por favor en tu caso de la división de 4 por 1 76 años 78 años 78 lugar de la ciudad de Guacachupa siente la carga testigos escuchen por favor esto 35 años hace 35 años si pues 25 años 30 años que bueno a los 2 3 años que me pasa a ese punto tú dices que subió una nave ¿has visto la nave no has visto la nave ¿has visto la nave no nos tocaron como decir cómo es ahora recuerda la nave o sea en otra hay gente sobre un gran loco y divisados y bajaron y bajaron y bajaron y bajaron y la pidió alguien y la pasó no lo caminaron y se trataba sino y pasó y pasó y pasó y manejaron y cuando la cruzó se puso ya no ahí hay que oprimer y cómo si uno quise nada de tener algún tipo de lo que usted ha pasado y que no haya por el estéril o el lunes, a ver, el arresto se vaya con el lunes, que ponía una flecha, o una buасa, digo hasta que hagan andar. Fue relleno, no lo voy a ir, hay que ir, en la calle progresista, boi, voy a ir, y ya no, va a ir, teniendo el orden, vuelve a estar agarramente, no vendría a fujero, dígame, solamente egresor a la cabeza o también el cuerpo? No, 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 y es porque no hay que son esas primitivas que son los grupos chupantes ah, los botachupes, los botachupes, los botachupes, los botachupes, los chakras son estos cruces del trigo Guayagas ¿qué es el trigo de los profesores? ahora, ¿qué es el trigo de los profesores? ahora, ¿qué es el trigo de los profesores? llegan de 70, ¿cuál es el trigo de los profesores? 276 en el año pasado, ¿qué es el trigo de los profesores? muy bien, a ver que realmente les vamos a presentar a levantar el conjunto del problema no hay problema no hay problema, es un incidente no hay problema, es un incidente se pone el turno se pone el turno, se pone el turno se pone el turno bueno, da cuenta que la nave cuando antes acercó se parecordó que comenzó lo comenzó a traer logramos que el alome donde en su interior vio que había el señor Guillermo estaba asustado el señor Guillermo estaba asustado y yo le contó el señor Guillermo estaba asustado el señor Guillermo estaba asustado el señor Guillermo estaba asustado y yo le contó el mundo todo 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 el mundo se pone el trigo de los profesores que se pone el trigo de los profesores y yo le contó que se pone el trigo de los profesores el señor Guillermo estaba asustado y me sentaba cinco minutos uno de los profesores y me sentaba la banca y me sentaba y me sentaba a la normalidad a la normalidad a la normalidad a la normalidad ahí me quedan los días hasta en la mañana en la mañana 5 minutos se cambiaron si no me pusieron yo no he perdido nada en eso y hacer un niño con chavos que hay en el camino siempre en la mañana un niño me trae un pato porque caerán acá yo me marco cero ¿ya? ¿ya? Gracias, vamos al archivo 16 este señor Hugo Piñázar subió una nave y en Huacachupa muchos de los trabajos del archivo 16 muchos de los investigadores hemos ido allá y realmente hay avistamientos de fenómenos en Cruz una fotografía nada más secuencial le voy a contar la historia vosotros hicimos una conferencia sobre el fenómeno ovni en el Colegio Pilar del Estado ¿estabas doctor Hugo? si no me equivoco no, pero no sucede que invitamos a una conferencia para hablar sobre la vida interterrestre estábamos jóvenes estudiantes de la universidad éramos ahí está éramos tres cuatro supositores y en eso entraron tres personas al auditorio vos lo vais a pasar la foto por favor ellos no pagaron la entrada dijeron que venían invitados la persona que estaba en la entrada dijo ¿qué pasa? se sentaron adelante ¿y qué sucede? cuando estábamos hablando del fenómeno ovni ellos comenzaron a hablar sobre la vida extraterrestre a explicar a decir cosas que realmente todos los que estábamos en el auditorio se los comenzaron a parar los pelos de punta y realmente hablaban cosas que decían que las luces que ustedes ven en el cielo son extraterrestres son civilizaciones que vienen que somos nosotros vamos a la siguiente foto quiero que vean ustedes la siguiente fotografía voy a mostrar la siguiente la siguiente es de una de más miren quiero que vean estos tres señores que están adelante ¿ustedes ven a la persona que está durmiendo atrás? el ingeniero lleva el de acuerdo es la persona que menos se duerme en las vigiles es una persona que jamás lo ves dormirse y ese día es la persona que más preguntaba miren estas personas estos seres la señora que está en medio que es extraterrestre porque al final descubrimos que eran extraterrestres ¿cuál es? la señora de rojo vamos a ver usted lo hace por favor quiero que vean estas personas miren la señora a los dos los dominaban los hablaban los guiaban les decía que tenían que decir y realmente ellos hablaban lo que ella les decía miren acá ni que dios yo yo de acuerdo durmiendo en primera conferencia ¿qué había pasado? que estábamos preguntando muchas cosas y nos dijeron señores por favor ponos horario no nos tomen fotografías y ahí nos citaron a una vigilia y a un contacto para abajo esta es la fotografía que no la he mostrado por respeto a ellos pero creo que esto es un evento y quiero que ustedes también conocen los extraterrestres no solamente que viene que viene y es porque no hay que eso que viene ah hay una chacra es una cruz del trigo allá ¿qué es el trigo profesor? ahora ¿qué es el trigo? 30 llegando de 71 por el trigo estoy 76 y ahora a ver que realmente ya vamos a terminar el tema no hay problema 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 bueno eh da cuenta que la nave cuando antes se acercó eh se pervertó que comenzó lo comenzó a traer lográndose el alarma porque en su interior vio que había dos guilleros todas asustadas sí sí y yo voy a ir con todo dos guilleros todas asustadas yo voy a otro y 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 ¡Gracias! La normalidad, ahí me quedan los niños, hasta en la mañana. De la mañana 5 minutos, pero no se pasaron mucho. No puedo poder cambiar, siendo un mes posible. Yo no le puse nada, nada. Vengan de eso. Y haces niñas y haces niñas. Ochaos que hayan 4 minutos, 4 minutos, 6 horas. 7 de la mañana, viene un mes de trabajo, un pantorza. Bienvenido. Yo les he caído a Bacán. Yo les he caído. Yo les he caído. Yo les he caído. Gracias. Vamos al Archivo 16. Este señor, Hugo Piña Sarazar, subió en el aire, fue producido. Y en Huacachupa, muchos de los trabajos del Archivo 16, muchos de los investigadores hemos ido allá, y realmente hay avistamientos de fenómenos superiores. Una fotografía nada más frecuente. Te voy a contar la historia. Nosotros hicimos una conferencia sobre el fenómeno OVNI en el Colegio Pilar del Estado. ¿Está con Dr. Hugo, si no me equivoco? No, perdón. Sucede que invitamos a una conferencia para hablar sobre la vida extraterrestre. Estábamos jóvenes estudiantes en la universidad. Éramos, ahí estamos, éramos tres, cuatro supositores, y en eso entraron tres personas al auditorio. No va a decirnos a la foto por favor. Ellos no bajaron la entrada. Dijeron que venían invitados. La persona que estaba en la entrada dijo, bueno, qué pasa. Se sentaron adelante. ¿Y qué sucede? Cuando estábamos hablando del fenómeno OVNI, ellos comenzaron a hablar sobre la vida extraterrestre, a explicar, a decir cosas que realmente todos los que estábamos en el auditorio se los comenzaron a poner los pelos de punta. Y realmente hablaban cosas que decían que las luces que ustedes ven en el cielo son extraterrestres, son civilizaciones que vienen, que somos nosotros. Nosotros vamos a la siguiente foto. Quiero que vean ustedes la siguiente fotografía. Voy a mostrar la siguiente, la siguiente. Miren. Quiero que vean estos tres señores que están adelante. Ustedes vengan a la persona que está muy bien atrás. El ingeniero aquí en el vial cuarto. Es la persona que menos se duerme en las vigiles. Es una persona que jamás lo ves dormirse. Y ese día era la persona que más preguntaba. Miren. Miren. Estas personas, estos seres. La señora que está en medio, que es un extraterrestre. Porque al final descubrimos que eran extraterrestres. ¿Cuáles? La señora de rojo. Vamos a ver. ¿Un teléfono, por favor? Quiero que vean. Estas personas, miren. La señora, a los dos, los dominaba. Los hablaba, los guiaba. Les decía qué tenían que decir. Y realmente ellos hablaban lo que ella les decía. Miren. A Cali le dieron el vial cuarto. Durmiendo en plena conferencia. ¿Qué había pasado? Que estábamos preguntando muchas cosas. Y nos dijeron los señores. Por favor, no nos graben. No nos tomen fotografías. Y ahí nos citaron a una vigilia y a un contacto maravano. Esta es la fotografía que no la he mostrado por respeto a ellos. Pero creo que esto es un evento y quiero que ustedes también conocen. Los extraterrestres no solamente vienen con la cabeza o qué sé yo. En forma de piel intervina o como dicen. Igual que nosotros. Tipo los ajudianos. Y tal y cual. ¿Y saben qué sucedió? Porque comenzamos a dudar. Porque ellos se retiraron antes de que termine la conferencia. Media hora antes. Y ahí comenzamos a sospechar. Vamos al siguiente. Al siguiente archivo por favor. Realmente esta es una fotografía que personalmente no la voy a publicar con respecto a ellos. ¿Qué archivo viene? Ya. Entremos en él. Bueno. En busca de información. Entremos a esta foto. Esta foto principal que ustedes ven. Es la foto de un extraterrestre tomado en Marabamba. Si ustedes han ido a fotos. Le dicen los gentiles. Ustedes han ido a fotos. Vean todos los peronísicos. Vean los cuartos. Y vean un muñequito parecido a él. Va a pasar a la siguiente por favor. Esta es una fotografía tomada en un agricultor. Por un investigador. El fenómeno. Y miren este pequeño ser. Siguen pasando las imágenes. Ya hemos sometido el calor, el color de las imágenes. Sigan, sigan. Miren. Es un pequeño ser. Gris. Más o menos. De 50 centímetros de altura. Sigan, sigan pasando, sigan pasando. Hemos tratado de someter las imágenes. Para terminar, aparecen los hechos. Una cámara de un celular. Un ser extraterrestre en Marabamba. Imágenes que ustedes están viendo. Sigan, sigan más rápido. Vamos a ver el acercamiento. Ustedes van a ver. Ahí se determina si tiene calor esta imagen. Si realmente es un montaje o si no es un montaje. Ustedes están viendo. Sigamos más adelante. Más, más adelante. Vamos a ver el acercamiento. Se ve clarito. Un ser extraterrestre pequeñísimo. De 50 centímetros. Más, más adelante. Más, más, más adelante. Más, más adelante. Para poder hacer el acercamiento. Ahí está. Así lo puedes acercar un poco más. Más adelante. Más adelante. Bueno, ¿viste ser feliz? Son los que tenemos contactos en Marabamba. Y los voy a mandar el contacto que tuve con ellos. Gracias a este contacto tenemos esta fotografía. Nos subimos a meditar al Cerro Puchinchi. Y es ahí. Y yo les pregunto primero. ¿Ustedes creen que el cerro existe? Les pregunto. ¿El cerro existe? El cerro existe. El cerro es un ser viviente. Es un viejito. Y él me presentó a uno de ellos. Uno tenía 700 años en mi ciudad. Y los tenían 300. Alucinantes, ¿no? Para no creerlo de locos. Y me decía. El cerro me decía. Ellos son mis inquilinos. Y ellos son reyendianos. Vamos al siguiente archivo. Porque ahora me gana. Quiero mostrarles más imágenes. ¿Estamos en qué número uno? OVNI de 1934. Vamos a ver. Esta fotografía de 1934. Es. Es. Eh. Retrocede, por favor. Retrocede. Más allá. Más allá. Más allá. Vamos a ver. Foto de la corona de Ligna. Vamos a ver. Entra por favor. Y comenzamos a pasar las fotos. OVNI de la corona de Ligna. Sigamos en la siguiente foto. La siguiente foto. La siguiente foto. Hace muchos años. Ahí no van a proceder. Hace muchos años. El diario extra. Sacó una foto de un OVNI. En la corona de Ligna. Vamos más adelante. Esta es la fotografía. La que sigue. La que sigue, por favor. Este es un OVNI. Que está. Tomado por un celular. Se ve muy bien. Adelántalo, por favor. Sigue, 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 sigue. Bien. Otro objeto. Un objeto aterrizando. En la parte de la corona de Ligna. Un objeto inmenso. Que fue tomado por la cámara de un celular. Sigamos la siguiente imagen. La siguiente imagen. Cuando el tiempo nos está grabando. Vamos a ver. Vamos. Siguiente imagen. Siguiente imagen. Miren. Vamos a salir al chico rapidísimo. Ya. Ustedes han visto. Que en la corona de Ligna también hay. Hay avistamientos de fenómenos. Ya. Oleda. Ok. 12 de julio del año 2014. El año pasado. Una oleada pasiva de ovnis. Que se dirigían por la espalda de San José Cristóbal. El acercamiento. Miren. Este objeto en forma de búmero. Sigamos. La siguiente imagen. La siguiente imagen. Miren. Cantidad de ovnis. Era más de 36 objetos. Pero ahí en la cámara se ven como 18 objetos. En el cielo igualmente. Diferentes formas. Tamaños y formas. Vamos a la siguiente foto. La siguiente foto. La siguiente foto. Este es. Miren. Lo que hemos podido hacer. Un pequeño. Decirnos. Vamos al siguiente archivo. Rapidísimo. Porque la hora nos gana. Quiero mostrarles. Evidencias. Por qué. Cuántos. Vamos. Sí. Cinco minutos. Cinco minutos. Cinco minutos. Cuatro 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 minutos. Este es un móvil en forma de búmero. Cuarenta y cinco minutos. Miren. No. Pero este es un móvil encima del colegio. Miren. Acércalo por favor. Acércalo. Miren este objeto. Encima del colegio. Buenas de la tarde. Un objeto. Que estaba sobrevolando el espacio aéreo. En Guarman. Esta imagen me la pasó el doctor. Maldonado. Maldonado. Teyo. Y acá se ve. Ahí se ve el objeto. Se ve el objeto. Puedes. La siguiente foto. La siguiente. La siguiente. La siguiente. La siguiente. La siguiente. La siguiente. Aquí está. Es un objeto. Oscuro. que está sobrevolando el espacio aéreo de Guadalajara vamos a la siguiente a la siguiente archivo doctor, refería por favor vamos a la siguiente archivo rapidísimo nomás vamos a ver a ver más abajo oh mi gigante, vamos a la mi gigante rapidísimo, vamos a cagar el 28, el archivo 28 el 28, el 28 el 28 no, el 28, el 28 dos o los acá está, vamos vamos acá, acá acá no, acá, acá ahí, 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 exactamente ahí, ahí, entra, ahí, por favor miren este agricultor se toma y se va a grabar y miren este objeto que aparece acá, imenso objeto imenso con una cámara y un celular formado el 23 de junio del año 2013 2014, perdón cambiamos esta imagen para que procedamos vamos a otro archivo entonces vamos a otro archivo este acá obligante 2 otra fotografía el otro agricultor hablando por celular y miren el mismo objeto imenso sobrevolando en el Cerro Mano Amo en ese famoso Cerro Mano Amo vamos rapidísimo a otra imagen porque ya nos anda el tiempo y quiero mostrarles la imagen la imagen del contacto que tuve más atrás sale el archivo el archivo retrocede por favor retrocede más vamos a buscar a ver a ver de forma un triangular más abajo baja 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 más baja más 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 el 32 el archivo 32 rapidísimo el archivo 32 miren este obvio en forma de soporteado en las 5 lagunas este objeto que ha sido fotografiado en las 5 lagunas en Piliacocha si o no que piensan ustedes pájaro superman no miren similares a los hombres triangulares o al que mostró el doctor el doctor el comandante Chabot vamos a ver la imagen ya el partidismo el tiempo romano a ver más abajo más abajo más abajo ya quiero mostrarles esta imagen esta imagen de esta imagen acá del 35 yo pedí prueba entremos ahí pedí prueba sobre la evidencia de la evidencia de los hombres ¿qué creen que es esto? ¿una paloma? ¿un hombre? ¿qué sé? ya lo vamos a hacer en el análisis este es el objeto que tomé ¿estás a lo parábamos? tomé a más o menos a más 50 metros ¿y por qué digo que es un hombre? no es un hombre porque yo pedí pruebas la existencia de vista para este cuándulo porque dije estoy dudando por favor hermanos mayores quiero pruebas agarra tu cámara y le voy a la foto vamos al siguiente archivo y quiero mostrarles el archivo de la fotografía estábamos el número entonces va abajo más abajo más abajo más abajo acá este acá este acá miren esta fotografía acércalo por favor miren este hombre costado del cerro de Maravamba costado del cerro de Maravamba miren el objeto ¿qué es para ustedes? superman una paloma un tío qué sé yo es un hombre demostrando una vez más la evidencia de la vida de la terrestre que bueno no son los instrumentos de fenómenos psicológicos vamos al siguiente rapidísimo a ver estamos vamos vamos ya con 30 de junio este acá ahí y yo le voy a mostrar en posición esta es la fotografía que yo les hago en la escuela me llamaron dos de la mañana y recibí muchos mensajes y les voy a hablar sobre los mensajes para terminar tomé siete fotografías y esta es la única que salió esta es la única que salió cotos dos y treinta dos y treinta en el segundo lugar un contacto extraterrestre con seres altos de más de dos metros y medio brazos alargados hasta la altura de la rodilla un poco más y seres pequeños que decían que la humanidad va a sufrir una transformación nuestras energías negativas que estamos vibrando estamos acelerando que el planeta tierra comience a girar con mucho más que se dio negatividad los volcanes las erupciones que se dio se están comenzando a dar debido a que nosotros estamos vibrando mal y ellos que dicen solo el amor de las personas podrá cambiar el mundo solamente eso nada más eso la vibración positiva y bueno como les dije para finalizar tuve problemas con hombres de negro y realmente fue alucinante el año en noviembre del año 2003 hombres de negro comenzaron a seguir se lo comenté a los otros fue alucinante fue alucinante un carro un Mercedes V retrocedió yo estaba ubicado en el parque amarillo ustedes lo pueden en el cuadro 4 conoce el parque amarillo el yantero al costado y en eso veo que un carro mide por el octavo y retrocede a una velocidad y se pone a mi casa y yo quería ver porque lo otro me soltaba con mi papá mi mamá mis hermanos mis hijos tratando de ver quién estira pensé que era malas asaltantes y en ese momento yo me pongo nervioso y digo me pongo a meditar y digo hermanos mayores ¿qué está pasando? me dijo no te preocupes todo está tranquilo no pasa nada termina este mensaje el carro que estaba en mi casa sale y se va a una velocidad y desaparece en el carro y cuadra y en la siguiente cuadra cuando estamos viviendo como yo estoy viviendo a este carro bien espero les haya gustado esta pequeña conferencia y les agradezco por haber venido el día de hoy ya viene el otro hoy gracias y bueno y el día de hoy 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 Gracias.